hola bonicos y bonicas que tal bienvenidos por fin a la tercera y última parte de este fantástico mod de bancos si no has visto los dos anteriores te recomiendo que los veas primero porque necesitamos esos mod para que funcione este vale en esta tercera parte este mod está dedicado a las facturas por eso se llama snbank bills vale y en resumen esta modificación nos dice que renovará el sistema de facturación de ea ya que divide los impuestos de agua del alcantarillado electricidad basura cable internet móvil y propiedades y nos dice que cada factura crea un efecto adverso si no se paga es decir si tú pagas todo menos la luz pues no tendrás luz si pagas todo menos el internet pues no tendrás acceso a internet también tendremos paquetes desde lo más básico como es agua luz y poquito más hasta el paquete premium que es televisión por cable internet de alta velocidad y cosas así vale la verdad que esta parte del mod es muy realista y a la par yo pensaba que era la parte más sencilla de explicar y madre mía cuando he visto todo el texto que tenía esta página ya que no sólo podremos hacer eso sino también tendremos acceso al portal de beneficios gubernamentales y que podemos hacer en este portal como está viendo aquí en la imagen pues ahí podemos elegir qué beneficio o servicio deseamos para nuestro sim ya que aquí podremos configurar el depósito directo para la manutención infantil y para la pensión alimenticia para el hogar receptor esto es si estamos separados de nuestra pareja y tenemos hijos en común pues podremos configurar para que automáticamente una vez que recibamos nuestros simoleones hacer una transferencia a nuestra pareja para poder pagar la manutención de los hijos porque como le vemos aquí abajo en el caso de que un padre deja a sus hijos con otra persona en otro hogar ya sea casado o no puede enviar manutención infantil si se aprueba una solicitud a través del padre receptor o con custodia esto es que cuando ese padre no vive en ese hogar debe enviar manutención al padre con custodia es decir que hay que apechugar con lo que uno ha hecho si te has divorciado y tienes niños tienes que seguir pagando el cuidado de esos niños y como siempre pues aquí en sin realis pues para pagar la manutención lo calculan según nuestras ganancias con un 5% de esa ganancia según la riqueza del hogar de no vamos un cacao de esos que te vuelves loco pero es para que ese niño no le falte dinero y que ese padre no sea roñoso y se quede con dinero de más y bueno como siempre con esto de las cuentas pues podemos hacer que ese dinero vaya a la cuenta de ese padre receptor y que luego ese dinero vaya también a la cuenta del hogar junto con el resto yo es que no quiero leer todo esto porque es demasiado texto para explicar básicamente un poquito pero como os he dicho al principio tenemos gastos de todo del agua de luz de internet aparte nos incluye lo de la manutención infantil que tenemos que pagarlo sí o sí que es lo primero que tenemos que pagar incluso antes de la luz y del agua y que si no lo pagamos pues podemos pedir un plazo de aplazamiento también en el caso que tengamos un hogar monoparental esto es cuando sólo hay un padre o una madre podremos solicitar el beneficio fondo cuatro familias ya que esto está disponible para aquellos que tienen dificultades este beneficio del gobierno deposita 350 simoleones por cada sin menor que un adulto joven tenga en su hogar cuando esos niños alcancen la edad adultos jóvenes y vayan a la universidad obtendrán un beneficio adicional de 500 simoleones por cada semestre matriculado para calificar su hogar debe tener lo siguiente un lote residencial valorado en menos de 40 mil simoleones o un alquiler inferior a 800 simoleones no podemos tener un negocio tenemos que estar desempleados o con un empleo a tiempo parcial o que gane menos de 1050 simoleones por semana también debe ser soltero y no recibir ninguna manutención infantil como veis el creador del mod pensó en todo también otras mejoras que ha incorporado es el paquete de servicios a domicilio y aquí nos dice que si nuestro sim se muda a una nueva casa o actualizamos nuestras facturas con unos simples clic tendremos desde el paquete básico de bienvenida hasta el paquete premium el paquete básico como os he dicho incluye en la luz el agua y la recogida de la basura y el premium pues incluye todo eso más aparte el internet de alta velocidad la televisión por cable y vamos hasta un servicio de aire acondicionado y vamos todo lo que os podáis imaginar también nos dice que si tenemos instalado el mod de real estate que es el de agentes inmobiliarios tendremos múltiples facturas de impuestos que incluyen todas las propiedades del hogar y por último chicos dice que ha incluido un rasgo del lote de internet rápido como veis aquí tenemos un rasgo nuevo de super internet también tenemos aquí un apartado de preguntas frecuentes donde el creador nos responde a ciertas preguntas que nos pueden ser interesantes como si es necesario activar el mod para que funcione y nos dice que no que una vez que lo instalamos automáticamente se habilitarán las facturas también pregunta si podemos instalarlo para usarlo con ciertas familias pues la primera pregunta lo respondía en el momento que lo instalemos ese mod estará disponible para todas las partidas guardadas y al principio del vídeo os dije que sería necesario tener instalado el mod del banco aquí nos dice que no que este es un complemento que se creó como una edición independiente por lo cual no es necesario tener la aplicación del banco aunque yo os la recomiendo ya que los tres juntos hacen esto un super mod y que más chicos pues en el momento de grabar este vídeo a fecha junio 2024 es compatible con la versión de pc 1.107 ya sabéis que tenemos ahí en el horizonte una nueva expansión que saldrá en breve pero de momento está disponible en esta versión y es funcional para descargarlo simplemente bajamos hasta aquí abajo donde pone descargar ahora clicamos encima y aquí le damos a no gracias una vez aquí descargamos este primer fichero y para la traducción os dejará aquí abajo en el cajón de información la página de cursor force de ptc que también le damos las gracias por este trabajo y de aquí le daríamos a descargar y ya tendríamos la traducción también una vez descargado todo lo extraemos en una sola carpeta y lo copiamos a nuestra carpeta de mods y ahora chicos vamos al juego para ver cómo funciona vale chicos pues estamos aquí dentro del juego y como podéis ver nos ha salido aquí arriba un cartelito nos dice lo siguiente te acabas de mudar a una casa nueva que eso no es así porque está en otra casa de siempre pero bueno dice sus servicios aún no se han configurado para esta casa configure sus servicios para el hogar en la aplicación snb bills y es que si nos acercamos a la casa como veis no tenemos luz no tenemos luz ni tenemos agua y tenemos servicio de recogida de basuras no tenemos absolutamente nada así que vamos a dar aquí a abrir la aplicación y nos sale lo siguiente menú principal y desde aquí podemos configurar todo este mod lo primero que tenemos que hacer es ir aquí donde pone servicios para el hogar y se nos abre el siguiente menú tenemos como hemos leído antes un paquete básico que lleva la energía el agua y la recogida de basuras luego tenemos un paquete completo que lleva lo anterior y además tiene televisión por cable celular e internet básico y luego ya tenemos un paquete premium que lleva lo primero lo segundo segundo y además tenemos cable premium e internet premium vamos esto es lo más esto es ya que quiere soltar ahí simoleones a diestro y siniestro elige este paquete que es el que vamos a elegir nosotros y luego también podemos personalizar servicios para el hogar vale aquí podemos elegir que queremos y que no queremos porque a lo mejor queremos la televisión premium pero queremos un internet el más barato que haya pero nosotros vamos a elegir el paquete premium 890 simoleones que se acaban de ir del ala y ahora sí chicos ahora sí tenemos luz en la casa ahora ya podemos ver poner el aire acondicionado a tope internet de alta velocidad y televisión también por cable en la premium con netflix con hbo para ver la última temporada temporada de juego de tronos etcétera y que más chicos pues abrimos de nuevo en la aplicación también teníamos el portal de beneficios gubernamentales y aquí chicos recordar que para solicitar la manutención o la pensión alimenticia tenemos que tener un hijo con otro sí y vivir separado aún así me sale como que puedo solicitarlo vamos a intentarlo a ver manutención de los hijos no no como veis no me sale ninguna opción activa porque no estoy divorciado de marita una vez que tengáis esa opción activada pues tendréis todo esto disponible solicitar la manutención infantil hacer un depósito directo de la manutención o presentar una solicitud de suspensión porque no podemos pagar esa manutención también teníamos la pensión alimenticia que es idén de lo mismo solamente podemos solicitarla una vez que tengamos hijos en común y estemos divorciados aquí podemos solicitarla aquí podemos hacer el depósito o aquí podemos decir que no llegamos al final de mes y que no podemos hacernos cargo de esa pensión alimenticia y por último si éramos una familia monoparental pues podríamos solicitar una ayuda aquí en solicitar fondo web de cuatro familias que más teníamos por aquí pues administrar utilidades aquí podemos jugar con el tema de la energía y del agua aquí configuramos que tenemos la venta automática de la energía sobrante o bien si ligamos encima se nos marca lo de almacenar en el agua también podemos ponerlo venta automática o almacenar en este momento estamos en déficit la verdad tenemos que ponernos al día una vez que nos lleguen las facturas aquí tenemos una opción para pagar las facturas de servicios públicos pero como vemos aquí no tenemos ninguna factura vencida aquí tenemos también para pagar los impuestos a la propiedad o aquí para pagar las facturas con nuestra cuenta de snbank y por último tenemos aquí un configurador donde podemos configurar los costos y el pago automático que ahora mismo está en no pero si queremos olvidarnos y que automáticamente se paguen los recibos como hacemos con nuestra cuenta bancaria pues lo activamos y ya los pagos son automáticos y así no nos cortan la luz no nos cortan el agua y tampoco nos quitan ese internet premium y aquí en configuración de costos pues son para hacerlo un poquito más realista lo del tema de los impuestos aquí nos dice que tenemos unos impuestos actuales del 15% y esos son los recomendados pero podemos cambiarlos y poner lo que queramos por ejemplo poner un 10% y así con el resto de cosas con los recibos de servicios públicos con la manutención infantil la pensión etcétera y que más chicos pues aquí la verdad que un poquito más con esto sería el menú del mod una vez que se nos cierra este menú de aquí para volver a configurarlo tenemos que darle aquí al buzón y aquí le damos a mostrar información de facturas vale aquí lo tendríamos de nuevo el menú también con el primer mod que instalamos que es el de los bancos teníamos una función aquí que no podíamos utilizar que era el de facturas de snbank por aquí clicamos y ahora también lo tenemos aquí vale es exactamente lo mismo podemos acceder desde el teléfono desde el buzón o desde el muro de notificaciones pero esto una vez que se pierda como acaba de suceder ahora mismo pues ya no tenemos que estar aquí andando buscándolo sino con la aplicación del teléfono lo tendríamos y poquito más chicos como veis este mod ha sido muy rápida la review muy cortita por así decirlo porque simplemente son unos clic para configurar el internet la luz el agua etcétera también para solicitar las manutenciones y no voy a hacer mucho más la verdad chicos no quiero alargar y tirarme aquí 10 minutos hablando para rellenar contenido a mí eso no me gusta así que espero que os haya gustado este triple pack de vídeos que os he traído sobre el mod de snbank si es así déjame un bonito like y hámelo saber por comentarios que me encantará leeros y si queréis que haga alguna otra review de otro mod pues simplemente tenéis que decirlo en comentarios decirme oye johnny pues me gustaría que hicieras la review de este mod también chicos recordaros que yo no soy el creador de estos mod por lo cual si os surge alguna duda que no he explicado en el vídeo pues a veces me ponéis comentarios que yo no puedo ayudaros yo intento hacerlo lo mejor posible intento buscar toda la información posible pero hay veces que esas dudas yo no puedo resolverlas simplemente tiene que hacerlo el creador y ya está ya no me enrollo más un saludito y hasta pronto